Hola, hoy quiero que reflexionemos. ¿Se puede arreglar una relación quebrada, rota? Hay tres maneras de las muchas en que podemos reparar una relación. La primera, pedir disculpas. Muchos problemas se resolverían diciendo me equivoqué. Te pido disculpas, te pido perdón. Asumir la responsabilidad y pedir esa disculpa muchas veces cierra un conflicto. Lo segundo, devolver o dar un regalo. Devolver lo que uno le quitó y agregarle algo o darle un regalo. Otra manera también de mostrar interés. No es el regalo en sí, es el interés de que uno quiere reparar. Y lo último, hacer con otros. Yo sufrí, me pasó algo y lo voy a reparar. Ayudando a otros a que no pasen por lo que yo pasé. Tres maneras de reparar, reconstruir y seguir adelante. Espero que les sirva.